... ... mayo ¿por qué estoy viendo pornografía? joven ¿por qué veo porno? ¿podrías decirle los tipos por qué veo pornografía? lo que pasa es que desafortunadamente en México no hay mucha experiencia en eso y tengo que llegar a cabo a un a una confusión muy sencilla que masturbarse no es cosa de otro mundo ya, boli, boli mañana estarás en youtube a ver lo puedes buscar en www.youtube.com y agonarroquerostimber.com y vas algo en los comentarios muy bien estamos aquí una vez al más pervertido ¿de dónde eres amigo? ¿de dónde eres? ¿yo? ¿yo qué? yo soy de Chihuahua puedes darme una conferencia ya lo puedes tomar acá a su lugar cerrado amigo esto es algo legal hijo seguridad ya, ya se fueron ¿qué? 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 bueno la masturbación es algo muy sencillo sí, dame cigarro puto camarógrafo está fumando señora este igual la masturbación bueno la masturbación es algo muy sencillo amigo ¿es verdad que te masturbas con ver a tu hermano? no con ver a mi pero ¿es sofílico? no necrofílico en algún tiempo me comentaba que trabajaba en este tipo de negocio sí así cuatro años ¿y cuál ha sido su experiencia así más tenebrosa? ¿no le dieron ganas de tocar algún cuerpo? bueno con lo que me dice ¿cómo es que llegaba a chitarse? no una vez no tengo en este momento demasiado ahora veo ¿existe? ¿existe ficción o qué onda? es verdad que a los tres años de la primera comunión corte corte ya está muy largo el video mañana estarás en YouTube a ver lo puedes buscar en www.youtube.com ¡jajajaja! ¡jajajaja!